Desde Génova se plantearon las elecciones desde el punto de vista casi también como un pulso a la señora Ayuso desde el punto de vista de decir que se pueden sacar mayorías absolutas e incluso muy buenos resultados sin tener un líder digamos muy mediático como la señora Ayuso. Después de estos resultados que se va a ganar, pues no con esa mayoría absoluta que pretendían sino más bien raspada la mayoría y encima tiene que pactar con vos, ¿alguien desde Génova tendría que dimitir por estos resultados? Yo sobre todo lo que yo creo es que tienen que hacer un análisis y lo primero evidentemente darse cuenta de que hay perfiles que tiran mucho más electoralmente que otros. O sea, intentar meter dentro de un efecto como que todo fuese lo mismo a gente como Isabel Díaz Ayuso y a gente como Mañoco, pues yo creo que a la vista tenemos el resultado. Es obvio que no, es decir, los candidatos pesan, claro que pesan, las políticas pesan, claro que pesan, fijémonos que ya no solamente es una cuestión personal de Isabel Díaz Ayuso, Mañoco, etc. Es que la política que ha desarrollado en materia de gestión del coronavirus Isabel Díaz Ayuso ha sido la antítesis de la que ha desarrollado Mañoco. ¿Mañoco muy condicionado por IGEA? Vale, perfecto. Pero es que cuando Isabel Díaz Ayuso se dio cuenta de que las políticas que desarrollaba, unido a una traición por parte de Ignacio Aguado, el representante de Ciudadanos, lastraba en el gobierno de la Comunidad de Madrid, lo que hizo fue tirarse a la piscina y dijo me dicen señores, yo con esto no puedo gobernar, estos señores me están preparando una moción de censura, estos señores me hacen gobernar más hacia parámetros que no son los correctos, me están metiendo determinados impedimentos en gestión del coronavirus, me voy ante la población y pido el respaldo. Ese tipo de cuestiones implican tener valor. Claro que se premia, se premia, te sale bien porque convences, porque has hecho una labor de divulgación ideológica, de planteamientos de principios. Yo creo que esa reflexión sí la tiene que hacer Génova. ¿Valen todos lo mismo dentro del PP? No es verdad, no es verdad. Yo creo que a la vista está del resultado. ¿Valen todas las gestiones lo mismo? Una la de abrir hostelería, turismo, etcétera, y la otra la de cerrarlo a cal y canto. Pues a la vista está que no. Es decir, el Partido Popular sí creo que tiene que hacer una reflexión con respecto a cómo se ha planteado esta campaña en dos puntos muy decisivos. Uno, hay que apoyarse en las políticas de quienes están demostrando tener la simpatía de la población y es por algo, y me refiero a Isabel Díaz Ayuso. Dos, no se puede plantear una campaña contra un partido como es Vox, que claramente se está convirtiendo en un complemento de garantía de mantenimiento de gobiernos, como el de Andaluz decía, porque también fue decisivo, o del mismo de la Comunidad de Madrid, o, si lo vemos ahora con este resultado, y se confirma, de Castilla y León, para que gobierne el centro derecha. Digo yo que estaremos todos de acuerdo en que aquí lo importante es expulsar al comunismo.